hola hola amigos buenos días bienvenidos a su canal hidroponía, cuaponía, peces y más en esta ocasión vamos a conversar sobre algunos casos que se están dando en comentarios que muchas personas me explican que sus arbolitos no les están dando frutos que sus arbolitos florecieron tan solo cuando los llevaron y luego no volvieron a florecer nunca más la idea de plantar un arbolito precisamente es lograr obtener sus frutos pero resulta que en ocasiones nuestros árboles dejan de florecer, dejan de dar frutos así nosotros los tengamos muy bien nutriditos, les apliquemos todos sus nutrientes por lo cual en este caso vamos a hablar de toda aquella persona que siempre fertilizando sus arbolitos no logra obtener frutos y eso es bastante común quizás mucho más de lo que nosotros creemos resulta que nuestros arbolitos para poder florecer, para poder dar frutos necesitan que los estemos podando y esa es una labor que muchos de nosotros no queremos hacer ya sea por desconocimiento o porque nos da lástima el arbolito fíjense que si nosotros no podamos, el árbol no se motiva a dar toda esta cantidad de brotes en este caso observen cuántos brotecitos nuevos lleva este y en cada uno de esos siempre va a terminar dando florecitas, en este caso miren este brote lleva una flor por ahí aquí viene otro pequeño brote, en esta parte vienen más brotes al momento en que nosotros podamos le enviamos al arbolito el mensaje de que necesita activar todas las yemas que tenga inactivas en ese momento y esas terminan transformándose en ramitas nuevas donde va a generalmente terminar en flor y en cada una de esas flores tenemos la potencialidad de generar nuevos frutos, la poda es crucial, eso se debe a que los árboles necesitan también luz de sol, muchos árboles no están floreciendo porque reciben poca luz solar, recuerde que debe buscar un lugar muy soleado para que sus arbolitos logren recibir suficiente luz de sol y eso les va a ayudar a la floración acá tenemos también nuestro arbolito de mandarina el cual habiendo dado una enorme cosecha hace un par de meses, quizás unos dos meses, le realizamos una poda, cortamos todas estas ramas por ejemplo, acá era una rama que ya había dado frutos, entonces la cortamos y observen cómo después de cortarla recuerden que siempre los cortes deben ser en esta forma de bisel, después de esa poda él comenzó a desarrollar estas tres ramas laterales y esas tres ramas laterales comenzaron a dar flores que son las que vieron en otros vídeos y en cada una de esas florcitas ahora hay una mandarina miren, esos son los beneficios de podar nuestros arbolitos ahora, ¿en qué luna es que debemos podarlo? las podas se deben realizar para obtener muchísimo fruto siempre en luna menguante la luna menguante asegura que sus arbolitos siempre van a dar una enorme cantidad de brotes como la que nos han dado estos arbolitos miren, esta inclusive es una rama nueva, esa no la tenía, salió desde acá a la par de esta miren cuánto ha crecido, aún no le realizamos la poda apical y observen cuántas ramas laterales ha desarrollado y cada una de ellas les aseguro que va a estar llena de muchísimos frutos es más, en la parte superior ya vienen las primeras flores, antes de hacer la poda apical él desarrolló dos nuevas ramitas ahí la poda apical se realiza para controlar el tamaño de las ramas le vamos a decir al arbolito hasta acá vas a llegar y luego le cortamos y a partir de ahí comenzará a desarrollar esas ramitas laterales por eso es que es importante también las podas porque ahí marcarán la altura del árbol que nosotros decidamos darle y las podas son importantes no sólo para los árboles sino también por ejemplo para nuestros rosales por eso es que en muchas ocasiones nuestras plantitas cuando ya las llevamos a casa comienzan a desmejorar porque no realizamos la poda nos da pesar, nos da sentimiento, nos da culpa y por eso no la podamos y creemos que entre más ramas tengan más frutos, más flores vamos a tener pero no es eso, por ejemplo en los viveros los árboles siempre tienen muchos frutos, siempre tienen flores porque hay personas a cargo de realizar esas labores que nosotros en nuestra casita no hacemos la recién pasada luna menguante hicimos la poda también en este árbol de limón criollo y observen qué cantidad de nuevos brotes nos va desarrollando ya tiene por acá un limoncito y ha desarrollado todos estos brotecitos así que no se preocupe que su arbolito no va a morir porque usted le esté realizando una poda entre más severa es la poda él está muchísimo más condicionado a desarrollar muchos brotes miren pronto veremos este arbolito con todos esos brotes y muchas flores en las puntitas de ellos ahora es muy importante que cuando nuestros arbolitos están desarrollando toda esta cantidad de brotes los cuidemos de las plagas como los cortadores en este caso estamos hablando de los zompopos o hormigas arrieras es muy común que el cítrico parece es bastante atacado por esas hormigas arrieras por lo cual nosotros siempre les colocamos una trampa como esta la cual está hecha con botellas pet si desea saber cómo se realiza si usted también tiene problemas con las hormigas arrieras déjeme un comentario y le te quitaré el vídeo donde hicimos esa trampa que nos ha servido de mucho ya que cuando los arbolitos están desarrollando todo este follaje es víctima de la hormiga arriera que puede destruirlo este arbolito pequeño lo destruiría en cuestión de minutos pero destruye árboles grandes tiene la capacidad de dejar sin hojas completamente todo este árbol en una noche así de destructivas así de masivos son los nidos desde esa hormiga arriera así que lo mejor es prevenir colocándole una trampita como esa para que no nos encontremos al siguiente día con nuestro arbolito completamente destruido aparte de esos también debemos proteger nuestros arbolitos de plagas comunes como el minador como el pulgón como la mosca blanca esos generalmente les gustan estos brotes nuevos porque tienen mucho líquido porque están muy bien hidratados y ellos pues en la época del verano es cuando intensifican su actuar y es por ello que nosotros debemos asegurarnos que nuestros árboles siempre van a estar protegidos y cómo lo vamos a hacer aplicando preventivamente cada semana una dosis de lejía de ceniza aparte de la lejía de ceniza es importante aplicar también la melaza fíjense que la melaza aparte de ayudar a que nuestro arbolito posea los almidones de manera rápida de manera efectiva va a ayudarle a proteger también muchas personas creen que la melaza atrae hormigas pero eso no es para nada cierto miren acá están las ventajas de las podas y es que el árbol si o si va a regalarle muchísimas flores estos arbolitos mis estimados amigos muy pronto estarán llenos de muchas frutas aquí como puede observar hay flores en esas otras ramas también hay flores mire cuáles ramas son las que usted debe asegurarse de podar toda aquella rama por ejemplo esta rama si se queda y va muy fuerte para arriba no va a dar frutos las frutos generalmente los árboles los dan como se puede apreciar aquí en ramas que van hacia los lados mire esa otra que va hacia abajo pero difícilmente da frutos en las ramas que van así hacia arriba las ramas que van verticales no van a dar frutos las ramas que dan frutos son las ramas horizontales por lo cual si esta rama fuese con mucha intensidad hacia arriba tendríamos que cortarla pero afortunadamente ella acá hizo esta bifurcación y cada una de estas ramas se irá hacia los laterales eso es uno de los misterios que usted debe tener a la hora de podar los arbolitos quite toda esa rama que va con fuerza hacia arriba y deje las ramas que van en lateral como la que tenemos acá ese arbolito también lo podamos y miren qué espectacular cómo va creciendo y miren en ese se puede observar como lo tenemos 100% libre de minador libre de trips libre de gusanos masticadores de hormigas y de cualquier plaga que pueda debilitar nuestros arbolitos las recetas se encuentran ya en el canal pero si aún no ha llegado a ellos le pido que me deje un comentario gustosamente le estaré compartiendo las recetas para hacer la lejía de ceniza para hacer la melaza para hacer la bambucina y otra muy importante las recetas para preparar nuestros poderosos fertilizantes orgánicos que tan buenos resultados nos están dando y como tal usted puede tener acceso a ellos suscribiéndose activando campanita de notificaciones dejándome un comentario solicitando en específico tengo una playlist que hay alrededor de 11 vídeos ya de puro nutriente orgánico que a usted le va a servir de muchísimo ahí está puede verlos todos y hacer el que más le convenga a usted porque generalmente no todos tenemos siempre la cantidad de elementos que se requieren para hacer muchos de los nutrientes uno de los más comunes es que las preguntas me dicen ahí que no pueden conseguir la gallinaza la conejaza obviamente porque esos son estiércol de gallina y estiércol de conejos y no todas las personas tienen acceso o tienen estos animalitos en su hogar o un lugar donde conseguirlo por lo cual hemos hecho recetas alternativas para obtener los mismos resultados con otros elementos como cáscara de huevo cáscara de plátano arroz en pozos de café que pueden serles de muchísima utilidad porque al momento de tratar de fertilizar nuestros arbolitos todas estas van muy bien miren los espectaculares resultados que nosotros tenemos en nuestros arbolitos pequeños miren este pequeño árbol de higos cuántos higos nos ha dado ya ya ha desarrollado muchos en aquella rama y todavía tiene uno por acá los otros arbolitos de higos los plantamos en otras macetas pero el que se está desbordando de flores es este pequeño árbol miren tiene por acá una importante cantidad de florecitas tiene brotes nuevos tiene por acá frutos miren aquí hay ya frutos esto blanquito que se ve acá es producto de la última aplicación de la lejía de ceniza es por eso que es muy importante porque la lejía de ceniza no sólo previene el ataque de plagas sino que también beneficia la floración porque es rico en potasio en fósforo en magnesio en calcio y en hierro miren frutos flores y más flores si usted desea ver estos resultados ya sabe lo único que tiene que hacer es aplicar los elementos que nosotros le aplicamos a nuestros arbolitos por cierto a este arbolito todavía nos hace falta plantarle los cebollines no se los hemos colocado porque él está tan pequeño que si plantamos los cebollines pronto el tamaño de los cebollines inclusive puede superar el tamaño de nuestro arbolito estos arbolitos han sido obtenidos mediante la técnica de acodo que es una de las más sencillas para que usted pueda lograr obtener árboles pequeños árboles árboles en maceta que van a darle muchísimos frutos suscríbase igual para que vaya viendo los avances de estos arbolitos y determine si los nutrientes que le aplicamos son capaces de generar el desarrollo de frutos mis estimados amigos ha sido todo un placer llegar hasta su hogar nos vemos en un próximo vídeo saluditos y que se encuentren muy bien hasta la próxima